El día de hoy hablaremos de una obra de la que poco o nada se habla, se trata de la novela Down of the Jedi Into the Boys, la cual sirve como especie de precuela directa para la serie de cómics Down of the Jedi situada 25.000 años antes de la batalla de Yavin, antes de que la república existiera. La historia trata sobre la ranger jedi Lanorebrook, la cual es convocada por el consejo jedi para subordinarle una misión de urgencia. Un culto de fanáticos conocidos como los miradores de las estrellas y que tienen como propósito ir más allá de los límites de la galaxia conocida, arman un dispositivo que sirve como puerta cósmica usando materia oscura como llave, lo que provocaría un desastre cataclísmico que acabaría con el sistema solar de Titan. Recordemos que para esta época no existían los viajes hiperespaciales y los jedi se desplazaban a lo largo del núcleo profundo, el sistema Titan, por lo que la idea de ir más allá del espacio conocido era una idea bastante descabellada y peligrosa. Sumándole que el culto de los miradores de las estrellas estaba liderado por Dalienbrook, hermano de la protagonista que se creía muerto desde hace varios años, creando un gran conflicto en nuestra protagonista Lanore. La maestra Dan Paul le encargaría perseguir a su propio hermano con la ayuda de un forajido Twilight rojo de mala reputación llamado Trisana, para buscar a su hermano por los bajos mundos del sistema estelar y acabar con Brock, de cualquier forma posible antes de que el resultado fuera más trágico. La verdad no quiero profundizar mucho en la historia ni hacer muchos spoilers, porque a pesar de que no considero esta obra obligatoria para cualquier fan de Star Wars, sí significa una gran curiosidad para un proyecto de Lucasfilm que apenas parece haber quedado a medias. La historia se divide en dos ejes a lo largo de toda la obra, uno va sobre la búsqueda de Lanore Brock y Trisana para capturar a Dalienbrook y la otra trata sobre el peregrinaje de ambos hermanos a los templos de Taiton y su entrenamiento como Jedi, el cual por momentos está tan bien narrado que es de hecho más interesante que la historia principal. Siento que uno de los defectos de este libro es que a veces el autor tropieza un poco con su narrativa y por momentos el ritmo de la historia avanza muchísimo y otras veces se detiene y va con calma, sin embargo eso no quita que es bastante entretenido de principio a fin. Otro pequeño defecto que yo percibí, pero quizás debió ser por el formato en que leí la novela, fue que en los saltos que da entre pasado y presente debes de estar muy atento a lo que lees porque si no puede que te pierdas en ese cambio de historia que da la lectura. Algo que quiero resaltar es que todos los personajes son fáciles de distinguir unos de otros porque todos tienen una personalidad muy marcada, desde Lanore hasta la antagonista Dalian que actúa siempre de forma negativa e impredecible y también Trisana que al principio da una mala espina y no sabes qué esperar realmente de él, cosa que la misma protagonista siente a lo largo de la historia pero que la evolución de cada personaje los hace llevarlos a situaciones donde se relacionan de forma muy genuina. Into the Void, a pesar de ser la antesala de una historia que vemos en los cómics, parece que no aborda tanto el tema sobre los Jedi como lo hace el cómic, por lo tanto si lees la novela tienes que leer los cómics y si lees los cómics tienes que leer la novela porque ambas se complementan y expanden muy bien el lore de aquella extrañísima época que culmina en las guerras de la fuerza. Aunque siento que utilizar la palabra culminar está mal porque el proyecto multimedia se siente a medias y que el arco de las guerras de la fuerza en cómics es más que apresurado. ¿Por qué nunca vemos a la Nore Brock participar en esta guerra? Porque seguramente una secuela de la novela abordaría más aventuras de la Ranger Jedi. Lamentablemente la publicación de estas historias fue tardía, se podría decir, y cuando ésta salió a la venta Lucasfilm ya había sido adquirida por los dueños de las transmisiones de los partidos del Santos, así que eso puede que también sea causa de que la historia de los cómics se quedó a medias. Es por eso que llamo a esta novela una curiosidad, porque realmente es buena y trata sobre una época que apenas había sido tocada en cronologías y guías de forma muy superficial, por lo cual este proyecto tenía muchísimo potencial y mucha tela de dónde cortar. Quizás por eso muchos fans no tratan este tema, porque a pesar de que los cómics tratan de cerrar muchos arcos, aún quedan muchas dudas al aire y suposiciones que uno debía hacer de cómo continuó la historia como la creación de sables de luz. Pero bueno, eso quizás sea tema para otro video. Pero regresando al tema de la novela, es entretenida, fácil de entender y la historia es autoconclusiva, a pesar de todo. Recomiendo leerla junto con sus dos relatos cortos donde ella tiene un crossover con Hawk Ryo, personaje de la serie de cómics, y el otro que es como un mensaje escrito por ella donde se cuestiona sobre la misión que el Consejo Jedi le ha encomendado. Por hoy el video ha terminado. Si te gustó, dale al botón de like si te imaginas a la Norebrock como a Eloy de Horizon Zero Dawn. Suscríbete al canal para ayudarlo a crecer y que pueda publicar videos más seguido y todas esas cosas. Subo fotos de monos chidos en Instagram y te agradezco si llegaste hasta acá. Que la fuerza te acompañe y sueñes con el Senado.